También los jugadores del plantel motivados con el comienzo del campeonato que será la próxima semana, el viernes, martes jugaremos Copa Sudamericana. Esta semana vamos a decidir hoy en la comisión de fútbol si participamos o no en la Copa Manaví y de ahí ya creemos preparados para el inicio del campeonato. ¿Hay un poquito de desesperación de parte suya, de parte del cuerpo técnico? ¿Porque no arrancó el campeonato? No, no incide mayormente una semana más, una semana menos en este momento. En el 2017 sí, porque se adelantó una semana en el mismo mes de enero. Ahora sí ya tuvimos el tiempo suficiente para hacer el partido de preparación, nuestra presentación del equipo formal y eso en la planificación está establecido. Si bien es cierto lo que ahorita hoy quiere Barcelona son partidos, tenemos más continuidad para los jugadores que se han incorporado esta temporada. ¿Qué falta para confirmar la presencia del Barcelona este fin de semana en la Copa Manaví? Eso lo vamos a decidir hoy en la comisión. Diferentes factores que habíamos previsto tener toda la semana de preparación, comidas al inicio del campeonato, etc. Pero vamos a analizar y como Guillermo forma parte de la comisión de fútbol, él es parte fundamental en las decisiones que la tomamos. Hoy ha conversado precisamente con el entrenador. ¿Alguna situación especial? Siempre uno está atento de todos los pormenores que se suscitan día a día en un plantel extenso, en una institución importante, más que todo en el plano futbolístico. Pero siempre hay que estar atento a corregir, a solucionar o encaminar. Por ello es importante nos reunirnos sagradamente todas las semanas para analizar jugador por jugador, rendimiento, actividad, participación, etc. Así que en ese aspecto estamos siempre muy atentos a lo que pasa en el plantel. ¿Hay posibilidad de contratar o no a otro jugador? Se habla desde Colombia lo de Héctor Urrego. Como hemos conversado, creo que Aquiles, Alfaro lo han dicho claramente, tenemos cuatro grandes jugadores allí. No creo que Javier, Darío, la pareja que nos llevó a descentrarles a una semifinal de Copa Libertadores se hayan olvidado de jugar. El Kunti que ha estado allí, el que se fue, creo, Mena, pero ha crecido futbolísticamente Félix. Entonces creo que para manejarnos más que todo el primer semestre estamos tranquilos y contentos con los centrales. Después hay que ir viendo de refilón porque Kunti termina el contrato en junio y si no se puede extender el mismo, tenemos que ir ya viendo con anticipación quién podría ocupar ahí sí verdaderamente traer otro jugador nacional o extranjero que pueda darnos una mano si es que el Kunti no podemos aumentar el tiempo del préstamo. Presidente, la parte monetaria también influye en aquello, en tomar esa decisión. Hoy también es así, hemos hecho un esfuerzo importante en traer jugadores de jerarquía, Ayala, Neno, Arroyo, jugadores que son reconocidos internacionalmente. Mantener la base, mantener Velasco que se había vencido el día del contrato, el mismo Matías, son jugadores importantes, máximo. Así, mantener la base, eso es fundamental. Creo que eso es algo meritorio de la Comisión de Fútbol, haber mantenido la base y haber incorporado estos grandes jugadores. ¿Se da rumora sobre el interés de Mario Pineda para un equipo extranjero? ¿Qué se sabe reciente? Descartados totalmente. ¿Y los de Urrego también de Colombia, presidente? ¿Cómo le dije? Yo creo que está descartado porque tenemos cuatro grandes centrales y que con la competencia que tenemos en este primer semestre, para una fase eliminatoria de Copa Sudamericana y campeonato local, creemos que tenemos la capacidad, con los centrales que contamos, de poderla enfrentar. Presidente, ¿no va a tener problemas Barcelona con los pases de los jugadores que ha contratado este año para que puedan actuar de arranque en el campeonato? Eso están trabajando los abogados pertinentes para tener toda la documentación en regla y poderlos inscribir, habilitar, porque había algo con el tema de Ayala, pero veamos que nuestros abogados, que son las personas encargadas del tema, puedan solucionarlo y encaminarlo rápidamente. Con respecto a la nuestra misión por la televisión, ¿puede decir algo usted como presidente? Eso es responsabilidad de la federación. Nosotros, como fue el pronunciamiento de ayer de los clubes, comenzaremos el campeonato nacional, la participación nuestra, la próxima semana. Ya verá la federación solucionar todos los temas de televisión, de transmisión de los compromisos. Lo que sí hay que mencionar es que hay que respetar lo que se ha afirmado. No, no es una mala imagen internacional de que se pueda desbaratar un concurso, una licitación en la cual salió ganador una empresa y hoy se desestima eso. La posibilidad de que más bien aspiramos siempre a todos los clubes que haya mayores ingresos, que beneficien al club de los ecuatorianos. Pero también hay que respetar los procesos y procedimientos que en su momento se dieron y hoy por un sector se ve cuestionado. Así que en ese aspecto de los clubes, primero estamos al margen, estamos tranquilos con la licitación que se hizo y aspiramos que si se ingresan más instituciones a ser parte de los derechos, va a incrementar, donde también nosotros tenemos una parte importante, un excelente, un porcentaje importante de los clubes que tendríamos más ingresos. ¿Guillermo quiere viajar a Puerto Vido? Eso lo vamos a analizar hoy, siempre tenemos la buena predisposición, más aún con el pueblo manadita que vea a Barcelona. ¿Le bajamos el pulgar definitivamente a Urrego? Como les dije, hoy aspiramos a que con los centrales que tenemos, enfrentarnos, confiamos mucho en ellos. En Javier, en Darío, que nos llevaron a la semifinal de Copa Libertadores, Cunti, que ha sido un seleccionado, abogado en el exterior, Félix ha crecido futbolísticamente, entonces apuntamos mucho a ellos. Creo que el sentir de todos los integrantes de la comisión, inclusive el cuerpo técnico, es mantener y enfrentar este primer semestre con los cuatro centrales. ¿Cuánto asciende el perjuicio económico por esto de la paralización del campeonato? ¿No nos dio cuenta que Barcelona tenía todo separado para viajar a Ambato la próxima semana? No, no, tenemos separado, pero no habíamos asignado recursos, más bien nos va a dar tranquilidad porque el siguiente partido capaz pueda jugar ya no viernes, sino domingo, entonces eso nos da la tranquilidad de organizarnos.